Un grupo de personas realizan una protesta en la vía interamericana. Vamos con Mayra Madrid, vía telefónica, que nos tiene los detalles. Adelante, Mayra. Así es, buenas tardes, compañera, amables televidentes. Efectivamente, se trató de una protesta con cierre de vía, la vía interamericana, específicamente en el sector de Las Lomas, en el distrito de Daviga. Al menos una hora estuvo cerrada esta vía a nivel internacional, toda vez que se trata de la vía panamericana, donde moradores del sector de Las Lomas solicitaban al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y dan el suministro del vital líquido, ya que aseguran que llevan más de 15 días de estar sin el suministro de agua. Ellos han manifestado que poco es el vital líquido que llega en horas de la madrugada, es muy escaso lo que llega, y esto los mantiene viviendo como gorgojos. Ellos estuvieron cerrando este importante día por al menos más de una hora, lo que ocasionó un enorme tranque vehicular. Esta gran cantidad de personas de diferentes barriadas del sector de Las Lomas pidieron al Irán que brinde una solución al respecto, ya que no solamente esto será producto de la temporada secas, sino también aseguran que para la temporada lluviosa mantenían este problema de la falta de agua en el sector de Las Lomas. Pero una protesta paralela también por el vital líquido se registró en el sector de Loma, Colorado, en el distrito de Daviga. Específicamente allí otro grupo de personas también cerraron la vía pidiendo al Irán que se les abastezca del vital líquido toda vez que también se mantienen sin agua. Son varios puntos en el distrito de Daviga que se mantienen sin agua potable. Los moradores han dicho en otros sectores que también van a proceder a realizar este tipo de cierres para que el Irán le brinde una respuesta. Luego de una hora de los moradores de Las Lomas mantener la vía cerrada, el personal del Irán, específicamente el director de esta institución, llegó al lugar, conversó con los residentes y dijo que estarían brindándole un paliativo por ahora en cuanto al abastecimiento con carros cisternas hasta que se les pueda brindar una solución. Los moradores han dicho que de no recibir este paliativo que ha dado a conocer el Irán se les estará brindando en las próximas horas, que es abastecer estas comunidades con carros cisternas, ellos nuevamente estarán cerrando esta importante vía y que no solamente va a ser por una hora, sino que será de forma indefinida. Compañeros, es la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra Madrid, Next Noticias. Gracias Mayra por el reporte.